Muy buenos días, muchas gracias a todos. Querido presidente de la Asunta, amigo Alberto, muchas gracias por tu hospitalidad. Como decía, los medios de comunicación, por tu ejemplo, porque has convertido a Galicia y a tu Gobierno en un modelo de éxito que todos queremos imitar y copiar en toda España. Muchas gracias porque has sido capaz de integrar en tu gestión eficaz con políticas públicas, el sector privado, a toda Galicia, a todos los gallegos y gallegas detrás de ti. Por tanto, muchas gracias por tu ejemplo y por tu modelo. Quiero agradecer también las palabras del presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte, Antonio Cuña. Yo he sido siempre un convencido en todas mis responsabilidades públicas de la colaboración entre las comunidades autónomas y, por supuesto, también la colaboración con Portugal. Siendo salmantino es mucho más fácil. Y siendo de Castilla y León que tenemos, creo que es el mayor número de kilómetros de frontera con Portugal. Pero también quiero agradecer muy especialmente a la presencia y la participación en este acto del presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge. Muchas gracias por tu invitación. He venido gustoso. Es verdad que en los últimos días he estado ocupado en cuestiones que nada tienen que ver con la vida real de las personas de Castilla y León o de Galicia. Saludos a todos los que participan en el foro de vertebración peninsular. La verdad es que se ha dicho y vuelvo a insistir, las infraestructuras de transporte, de movilidad, son una prioridad y un elemento esencial para lograr esa cohesión tan ansiada en el ámbito social, económico y territorial en nuestras comunidades autónomas, en nuestra nación. Y es verdad que es necesario una correcta dotación presupuestaria porque eso incrementa la competitividad del sector productivo y favorece, facilita las oportunidades de proyectos de futuro a las personas de cada comunidad autónoma. Por ello, creo que no es ningún tema menor decir que las infraestructuras ocupan un elemento prioritario en la agenda política de la Junta de Castilla y León y que venimos trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de las infraestructuras de nuestra titularidad, por supuesto, y que siempre que tenemos la oportunidad reivindicamos al Gobierno de España el impulso de las que son de su competencia, como esta de la que estamos mencionando. Que se pase de una situación de discriminación negativa como la que vivimos ahora a una situación de discriminación positiva como la que se está reclamando desde hace años, porque la colaboración de Galicia con Castilla y León y con Asturias viene de hace muchos años, de prácticamente una década. Creo que es, por tanto, necesario reclamar al Gobierno de España un tratamiento y una financiación igual en condiciones de todos los territorios, las mismas. Y luego lo explicaré porque un desarrollo equilibrado entre los distintos corredores europeos es fundamental. Y ahí, desde luego, emerge la figura del corredor atlántico. La Junta de Castilla y León, lo decía antes, en colaboración con la Junta de Galicia y también con el Principado de Asturias, venimos desarrollando desde hace tiempo un trabajo compartido en la defensa de los intereses comunes y creo que tenemos que seguir trabajando. Se está realizando un trabajo técnico e institucional muy intenso, de la mano también de las fuerzas sociales, empresariales, sindicales de ambos territorios. Hoy aquí está el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra que pone en valor esta reflexión. Creemos que ha llegado el momento de avanzar. Es claramente el momento de dar pasos decisivos. No nos podemos quedar en reflexiones teóricas y esto me estoy refiriendo fundamentalmente al Gobierno de España. Tenemos que desarrollar el plan director del corredor atlántico de mercancías. Es un plan que sufre una demora que nos preocupa especialmente a todos y que requiere ese impulso, esa definición de la que hablaba el presidente de la Confederación de Empresarios. Es necesario que el Gobierno de España dé un impulso decisivo a este plan director. Y además lo tiene que hacer de la mano de las comunidades autónomas directamente afectadas, porque es un trabajo conjunto en el que tenemos que participar las comunidades autónomas, pero también tiene que participar el sector privado. Es un plan que debe traducirse en inversiones reales similares a las ya anunciadas en el corredor del Mediterráneo. Es fundamental y es necesario que el Gobierno de España dé los pasos para que se exija, se reclame, se pida la financiación europea con la que podamos avanzar en esa movilidad pública, en la internacionalización, la digitalización y la modernización de nuestra economía. Creo que el impulso del corredor atlántico supone un cambio o debe contribuir a un cambio en la concepción del modelo de desarrollo de España. Son las piezas de un nuevo puzzle en el que el noroeste de España y la región norte de Portugal debe ser un elemento fundamental. Es apostar por la España del interior, la España que mira al Atlántico, que desde luego tiene que adquirir ese protagonismo en la movilidad y en el flujo de mercancías. Y tiene que ser, desde luego, una palanca de desarrollo para las poblaciones del interior a lo largo de todos los ejes de comunicación con el norte, centro y sur de España y con las principales vías de conexión, por un lado con Portugal y, por otro lado, también con Francia y, por tanto, con el resto de Europa. Y ahí los fondos europeos, en sus distintas modalidades, son una oportunidad para completar ese puzzle que consideramos fundamental, la apuesta por la España del interior, una oportunidad de futuro precisamente para esa España del interior y un elemento esencial en algo que también nos une a Galicia y a Castilla y León, que es la apuesta, la lucha contra el reto demográfico. Compartimos, como digo, experiencias las dos comunidades autónomas, al igual que otras comunidades de nuestro país. Finalizo ya. Hoy, Galicia y Castilla y León avanzamos en un objetivo común. Y, desde luego, comparto la apuesta decidida del presidente Feijóo desde hace mucho tiempo por este proyecto. Como lo hacía también mi antecesor, Juan Vicente Herrera, no en vano un reconocimiento especial. Tuvieron tanto Javier Fernández, el presidente del Principado de Asturias, como Juan Vicente Herrera, por parte de Galicia. Creo que es fundamental avanzar en esa generación de oportunidades de desarrollo, de presente y de futuro en nuestras comunidades autónomas. Y sé, también estoy convencido, que los empresarios de aquí, de Galicia, de Castilla y León, de todo el noroeste de España, vais a saber aprovecharlas con valentía para generar actividad económica y empleo en nuestras comunidades autónomas. Eso es lo que reclaman en estos momentos las personas de nuestras comunidades autónomas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.